Bienvenidos al review de Born to Run, disco de Bruce Springsteen and the East Street Band de 1975. Born to Run es el primer disco de éxito de Bruce Springsteen y eso no es ninguna casualidad, ya que después de que los dos primeros fueran un éxito relativo, Springsteen esta vez decidió usar tanto dinero como fuera necesario para esta vez crear un éxito, un verdadero disco de éxito y para eso quiso hacer una técnica de producción llamada Wall of Sound, creada por Phil Spector, que consiste básicamente en sobrecargar la canción con instrumentos, o sea, a escucharla y decir, ¡cuánta cosa! No sé identificarlo todo, quería meterlo todo para que fuera un verdadero éxito, la gente se enganchara, pero debido a que entregaron un mix muy temprano de la canción Born to Run a algunas emisoras de radio, tuvieron que darse prisa y no pudieron dedicarle tanto tiempo como quisieron. En muchas declaraciones Springsteen dijo que notó como a partir de este disco empezó a madurar musicalmente, utilizaba letras, digamos, un poco más complejas, con más mensaje que significaran más para él y también en el sentido de la música, se quedaba mucho más tiempo en el estudio para conseguir regenerar la música y conseguir que las canciones fueran como él realmente creía que debían estar. Este disco fue grabado durante un periodo de 14 meses, en los cuales 6 se dedicaron exclusivamente a la canción Born to Run, ya que Bruce Springsteen quería que esa canción fuera perfecta y además decía que escuchaba sonidos que quería poner en la canción que no sabía explicar a los demás, por lo que 6 meses de trabajo para grabar y producir una sola canción es realmente un poquito demasiado, pero suena muy bien los días de luego. Todas las canciones de este álbum tienen algo en común y es que empiezan todas con una intro, ya sea con guitarra, con piano, con armónica, con todo, con el Wall of Sound, pero siempre hay una intro de longitud variable y luego empieza a cantar Bruce Springsteen con el Wall of Sound. Él mismo dijo que quería que sonara como si Roy Orbison cantara una canción de Bob Dylan producida por Phil Spector. La portada del disco está recortada, en la portada real solo aparece Bruce Springsteen sonriendo hacia un lado con su guitarra, pero la foto real sale de Bruce Springsteen en esa pose agarrado a Clarence Clemons, el saxofonista, y él mirando al objetivo mientras está tocando el saxofón. Es una de las portadas más conocidas del mundo de la música y también una de las más parodiadas y por lo que parece fue difícil de sacar esa portada. Se ve que la sesión duró unas tres horas, no sé si tres horas o más, se sacaron unas 300 fotos y al final se eligió esta y además poco después de que se grabara el board por run, en los conciertos en directo a Bruce y Clarence les gustaba hacer esta pose en directo hasta que la gente lo reconocía, se ponía a gritar y entonces deshacían la pose y seguían con el directo. Empezamos a hablar de las canciones y lo hacemos con la primera, Thunder Road. Es una canción que empezó por llamarse Wings for Wheels, o sea, alas en vez de ruedas, y tenía unas letras bastante duras, nada que ver con la canción como producto final, pero luego los productores decidieron hablar con Bruce para decirle que se vea mejor que en vez de hacer unas letras tan oscuras, tan duras, se hace algo más alegre, algo más marchoso, que no sea tan golpe en la nuca. Así que decidió cambiar un poco la letra y la música no se cambió, seguía siendo la misma y al final terminó siendo el producto final que conocemos. En medio de la canción, Bruce Springsteen hace referencia a la canción Only the Lonely de Roger Vision diciendo que está escuchando en la radio como Roger Vision canta para el solitario. A Bruce Springsteen le gustaba mucho Roger Vision en aquella época, supongo que hoy en día aún le gusta, y decidió que tenía que hablar de Roger Vision de alguna forma u otra y lo puso en su canción. El título está inspirado en la película llamada igual Thunderbolt, de Robert Mitchum. Bruce asegura que nunca vio esa película, pero vio el cartel en un cine, le gustó mucho y decidió que tenía que hacer una canción y que se titulara así. Aún así, el título solo se menciona un par de veces en medio de la canción, literalmente, más o menos en el ecuador de la canción se dice dos o tres veces Thunderbolt y no aparece más, y la canción dura, si no me equivoco, tres o cuatro minutos. Un poco raro, pero bueno, sigue molando muchísimo la canción. Seguimos con 10th Avenue Freeze Out, una de las canciones más abusadas de Bruce en sus conciertos. Prácticamente siempre la toca y es raro la vez que no lo haga. En cuanto al tema, es bien conocido por todos los fans, no hace falta ser muy listo. Si te pones a escuchar la letra y sabes entenderla, es más que evidente que habla sobre la formación de la East Street Band. Aparece un personaje que es Bud Scooter, que sería Bruce, Bruce Springsteen, y luego estaría The Big Man, que sería Clarence Clemons. Y en la canción se deja más que muy evidente, porque en cuanto dice que The Big Man se unió a la banda, Clarence Clemons hace un solo de saxofón, se deja bien claro. Lo que no está tan claro, por nadie, nadie lo sabe, es a qué viene el título, qué significa 10th Avenue Freeze Out. De hecho es tan desconocido que no lo sabe ni el mismísimo Bruce Springsteen. Él mismo dijo en una entrevista que no sabe qué significaba el título, pero que sin duda era algo muy importante. Antes de seguir con la siguiente canción me gustaría comentaros una cosa, ya que yo estuve en el concierto de Bruce Springsteen que hizo en Barcelona el año 2012. Si sois fans de Bruce Springsteen sabréis que ese fue el primer tour que hizo después de la muerte de Clarence Clemons. Y bueno, murió en 2011, creo que apenas un año antes, porque murió en verano y era verano cuando hizo el concierto en Barcelona. Aún así tenía el saxofonista, creo que era el, no sé si era el sobrino de Clarence Clemons y la verdad es que el chaval tocaba muy bien. Y la última canción fue de 10th Avenue Freeze Out, que ya hace mucho tiempo que suele dejar esa canción para la última de todas, 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 el último Beats. Y lo que pasó fue realmente acojonante, porque como os he dicho, lo que pasa en la canción es que cuando dice que The Big Man se une a la banda, Clarence Clemons tocaba el solo de saxofón. Pero Clarence Clemons no estaba en ese concierto, entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo que The Big Man se unió a la banda, toda la banda entera dejó de tocar, todas las luces del estadio se apagaron y la enorme pantalla que estaba detrás de Bruce, que se llama imágenes del concierto en general, empezó a mostrar imágenes de Clarence Clemons. Y la verdad es que eso es lo más impresionante que he visto en mi vida. La gente se puso a gritar como una loca, todos como locos, he estado yo con mi tío, mi tío se puso a llorar. Es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Si tenéis la suerte de encontrar por YouTube algo de ese tour, que seguro que lo hizo en más de un concierto, intentad buscarlo porque es impresionante. Luego tenemos Night, una canción muy decente, incluso buena, pero con el problema de que está rodeada de canciones que son bombas atómicas dentro de un disco ultra impresionante, por lo que la pobre pasa muy desapercibida, pero aún así es normalmente muy tocada en los conciertos en directo. En cuanto a la letra, habla sobre, bueno, es la primera vez que Bruce Springsteen empieza a introducir protagonistas de la clase obrera, para empezar a haceros una idea de que estamos en 1975, por lo que es 10 años antes de que hubiera la revolución minera en Inglaterra. Imaginaros cómo debían ser las condiciones laborales para que 10 años después se quejaran de una forma tan impresionante, desde que 10 años antes deberían estar en la mierda los obreros. Pero bueno, es básicamente la historia de un chico que está agotado después de estar todo el día trabajando, y ahora es de noche y está relajado en su coche, dando una vuelta por la ciudad. Backstreet es la canción con la intro más larga de todo el disco. La intro dura más de un minuto, un minuto o diez o algo así, he visto, y destaca por eso, pero también por su letra, ya que es una típica canción de amor. El problema es que la canción de amor está dedicada a Terry, y Terry en Estados Unidos es un nombre muy ambiguo, puede ser de chico o de chica, por lo que la gente está pensando, Terry. No dice en un momento ni él ni ella, por lo que es totalmente asexual Terry, no sé si es un chico o una chica, entonces, qué es, es una típica historia de amor de un chico o una chica que se terminan separando, es una pareja gay, algo que se ve poco porque suele ser muy polémico, son dos chicos enamorados que tienen que dejarlo por algo en particular, o tal vez son dos mejores amigos que después de un hecho muy impactante tienen que dejar su amistad, era algo que no se sabía, no había nada que indicara si era chico o chica, hasta que un día, no sé si en una versión más tardía o simplemente en un directo, Bruce Springsteen canta la canción refiriéndose a Terry como chica o pequeña, por lo que ahí se sabe que es una relación entre un chico y una chica que terminan rompiendo, típica canción de amor. Born to Run es la canción que da título al disco y también es la favorita de muchos fans de este disco al menos, y no es de extrañar, está muy bien trabajada, como ya os he dicho, de los 14 meses que estuvo en producción el álbum, 6 se dedicaron exclusivamente a esta canción porque Bruce la creó para ser un éxito. Esta canción era su camino hacia el éxito, hacia la fama, hacia la fama de verdad y él quería hacer que esta canción fuera perfecta y de hecho es impresionante, realmente indescriptible, la usa casi siempre en sus conciertos, es una indispensable, realmente es una canción creada para el éxito. La letra es una carta que está dedicada a una chica llamada Wendy y el protagonista parece ser un chico muy apasionado, un gran vividor, un amoroso, pero que parece también que él quiere vivirlo todo demasiado rápido y la verdad es que sería una buena descripción de cómo estaba Bruce Springsteen en aquel momento. Tenía prisa, quería llegar ya al estrellato y esta canción iba a ser su billete, por lo que quería que esta canción describiera cómo se sentía en aquel momento, pero en vez de decir que era el éxito, hablando de un chico, explicándole a una chica cómo la quiere y cómo quiere vivir con ella. Esta canción es un gran ejemplo del World of Sound, este tipo de producción que domina todo el disco, ya que en esta canción se utiliza ni nada más ni nada menos que 11 guitarras. Bruce fue añadiendo guitarras haciendo que sonaran hasta que al final encontró lo que buscaba, dijo esto es 11 guitarras, pues 11 guitarras, que así sea, es realmente un World of Sound, hay de todo en esa canción y las 12 guitarras se notan porque suena de una forma bastante extraña y debido a la confianza que Bruce le tenía en esta canción decidió dar unos mixes tempranos a un par de emisoras de radio para que los echara y lo que pasó es que tuvieron tanto éxito que tuvieron que acelerar la producción, como os dije al principio, por lo que no estuvieron produciendo tanto tiempo como quisieron, pero igualmente 14 meses, 6 solo por esta canción, es algo muy heavy, imaginaros si realmente lo hubieran producido con todo el tiempo que querían, se largaban a dos años directamente. She's the One es una canción cuya letra es el tópico rock de una chica preciosa que lleva locos a todos los chicos, pero debido a que tiene un corazón de piedra no hace absolutamente nada con ellos, y habla también sobre un chico que se enamora de ella y que aunque sabe que es una mentirosa y que es lo más falso que puede existir, sigue enamorándose de ella y sigue creyéndose sus mentiras. También habla del clásico tópico de las noches de verano, las cuales son realmente lo mejor que hay, pero también habla de sus inconvenientes y de por qué no es... a pesar de ser lo mejor, hay algo muy oscuro en ellas, ya que aparecen los típicos amores de verano, entre ellos la chica del corazón de piedra. Meeting Across the River es la canción más oscura que tiene el disco. Los únicos instrumentos que hay son una trompeta y un piano, y eso le da una sensación de cine negro muy destacable. La canción va sobre un criminal de poca monta que le pide a su amigo Eddie que le dé dinero y le lleve en coche para hacer lo que será un último trabajo, ya que está en la mierda, ya ha hecho otros trabajos pero parece que no le han ido bien, ha tenido que robarle la radio a su novia para conseguir dinero, para sacarse las dodas de encima, y parece que le va a dejar por haberle robado la radio. y parece que esto es su oportunidad de oro, lo que le va a sacar de la miseria, y le pide a su amigo que le ayude. Tiene que ir a buscar a un hombre al otro lado del río, y bueno, por lo que la canción deja a ser sobre el final, seguramente esto no va a salir del todo bien. Tengo que decir que esta canción cada vez que la escucho me recuerda siempre a la banda sonora de Evangelion cuando hay una escena de calma o de noche. La verdad es que lo encuentro un parecido, tal vez sea solo yo, pero siempre les va bien decir este tipo de cosas. Y ya por último tenemos Jungle Land, una canción larguísima de casi 10 minutos, y que musicalmente podríamos decir que resume el álbum entero, ya que evoluciona de una forma muy parecida a como van evolucionando las canciones entre sí. Tenemos una primera parte en la que se introduce el personaje de la rata, la cual está enamorada de la chica descalza, o tal vez son directamente novios ya seguramente, y la rata forma parte de una banda callejera a lo West Side Story que tiene conflictos con la policía y otras bandas. Típico de los musicales, chungos y las películas rebeldes. Luego, después de toda esta evolución del disco, empieza un solo desaxo de Clarence Clemons realmente impresionante, y es por lo que parece uno de los favoritos de los fans. Y tras este largo solo, empieza la parte de The Meeting of Closed River. O sea, empieza la canción a ser más oscura, más triste, y en esa parte de la canción se muestra como la rata era mucho más desgraciada de lo que la gente creía. Ya que cuando llega la ambulancia para llevársela, nadie está mirando, y tampoco está mirando nadie cuando la chica descalza está sola en su habitación. Es de verdad un final epiquísimo para este disco. Bruce Springsteen nació para llegar a lo más alto, y Borne Turán lo convirtió en The Boss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!